Para este fin de semana está siendo convocado un foro de jóvenes. La invitación se hace desde la organización denominada Jóvenes Constructores de Paz de las Regiones y que aglutina a otras entidades como el Común, Mesa de Víctimas y Resander. La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, la Cometa y la Red Nacional en Democracia y Paz, con el apoyo de algunas instituciones y universidades de nuestra región. El objetivo del foro es concienciar un poco a los jóvenes sobre cuál es el papel que debemos cumplir después en el posconflicto, de cuál es la tarea y qué es el país que queremos construir en un futuro. Para el desarrollo del certamen se ha convocado a profesionales y personas vinculadas con el trabajo juvenil y de representatividad. Hasta el momento tenemos cuatro panelistas. El primero de ellos es Holman Morris. Este es un reconocido periodista a nivel nacional, ganador del Human Rights de Nueva York en el 2007 más o menos. Tenemos nuestro segundo panelista, es un youtuber muy importante que lo encuentran como Wally. Wally también es un abogado y tiene más de 50 mil seguidores en Facebook y también ha hecho un proceso bien interesante en el tema de construcción de la política juvenil en el país. Otra panelista es Ivonne Pico. Ella la reconocemos nosotros por haber trabajado en los medios de comunicación comunitarios en el sur de Santander, en Colombia y también reconocida a nivel internacional, escritora y magister en comunicación. Otro de los panelistas es un reconocido profesor de la ciudad de Ucaramanga, su nombre Juan Manuel Sánchez Osorio. En el equipo de trabajo del foro, en preparación, hay la vinculación de una ciudadana extranjera, unida de Austria y residente en su capital, Viena. Ella describe su vínculo con esta jornada. En el momento estoy acompañando al grupo de jóvenes aquí preparando el foro sobre los acuerdos de la Habana. Yo digo que Colombia está en un momento histórico y que es una posibilidad muy importante y muy grande también para la población de participar en esa decisión. Eso yo lo veo como algo único, porque igual hubieran podido firmar algo, pero no dan el chance para que la gente pueda votar por el sí o por el no. Las instituciones educativas de la ciudad han sido cordialmente invitadas como el SENA, UDICE, DEFOC, entre otras.